¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿He buscado refugio en él? ¿Él es nuestro refugio? ¿O me voy, o estoy camino a refugiarme en la droga, en el alcohol, en el dinero? Ojalá, hermanitos queridos, si estamos en ese camino o vemos a alguien amado que está en ese camino, ahí es tu misión pedirle al Señor que lo vuelva al camino. Pero hay que mostrarlo, hay que mostrar que él es amor, que es misericordia. Y veamos hoy día, yo creo que el Salmo de hoy, que el Espíritu Santo nos ayude para poder orarlo, si no, estamos ahí. Y poder ayudar a tanta gente que creo que está, se siente identificado con este Salmo. Salmo 6, del 2 al 5. Como subtítulo dice, el Señor ha escuchado mis lamentos. Señor, no me castigues enojado, no me corrijas enfurecido. Piedad de mí, Señor, que desfallezco. Sáname, porque tengo los huesos triturados. Me encuentro totalmente desalentado, Señor. ¿Hasta cuándo? Fíjate en mí, Señor, y líbrame, que tu amor me ponga a salvo. Palabra de Dios. Aquí, ¿estás desesperado? Tú y yo, ¿cuántas veces hemos estado desesperados? Y uno dice, no me castigues enojado, Señor. El Señor no castiga. Vino el amor. Él vino a salvarnos, mandó a su hijo, porque veía que estos estaban desesperados, pedados en mí, Señor, que desfallezco. Porque no tenían ningún camino, no tenían ninguna norte. No le hacían caso a los jueces, no le hacían caso a nadie, vivían su vida. Y cuando estaban mal, Señor, Señor, ahí, los pobres, jueces, Moisés, cuantas veces pidiendo a José, perdón al Señor. Y el Señor los alimentaba, los jubiaba, pero tenían de todo y de nuevo al camino mal. Y algunos reconocían, Señor, por favor, sáname, sáname. Estoy mal. Merezco todo lo que tú me estás permitiendo que me pase. Lo merezco. Pero perdóname que tu misericordia venga. Y por ahí nos dicen, ¿no es cierto?, que estamos en el tiempo de la misericordia, del perdón del Señor. Y ojo, que después de la misericordia vienen los juicios, y en el juicio el Señor es recto. Ahí no hay perdón. Es o no es. Y eso va a venir, hermanos queridos. Por eso aquí le dice, por favor, en ese minuto el pueblo no había abandonado. Ay, Jesús, el Señor dijo, bueno, hágalo. Y se daban cuenta que estaban pasando ahí. Y le decían, Señor, por favor, no nos corrijas. Pues mira, no nos corrijas así. Y vino Jesús a traer el amor, a traer la corrección fraterna. ¿Cuántas veces tú y yo hemos corregido así duro? Ta, ta, ta. Y hemos ido cambiando con el tiempo. Hemos ido conociendo al Señor, al amor de los amores. Y termina, que tu amor me ponga a salvo. Confianza en el Señor. Sé que su amor me va a salvar. A eso vino. Así que, hermanos queridos, digámosle, Señor, ayúdame en este momento a salir siempre adelante. Que tu amor me llene la vida entera. ¡Suscríbete al canal! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Sana mi alma, sana mi alma, sana mi alma, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Sana mi alma, sana mi alma Espíritu Santo, ven, 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 ven Sana mi alma, sana mi alma Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven El Espíritu de Dios me está tocando 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 Ven, 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 ven Espíritu de Dios me está tocando Espíritu de Dios me está tocando El Espíritu de Dios me está tocando ¡Gracias! ¡Gracias!